Pobras de Espíritu Pobras de Espíritu Pobras de Espíritu Que nadie las podrá parar Con fuerza avancemos Con el poder de Espíritu Providencia del Padre Con los frutos perfectos Con fuerza avancemos Pobras de Espíritu Pobras de Espíritu Se muestran a toda nación Confesa avancemos Con el poder de Espíritu Pobras 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 de Espíritu Providencia del Padre, con los frutos perfectos, confesar, avancemos, confesar, avancemos. Poder, 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 el incesante poder, 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 dado por Dios el Padre. Poder, 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 el incesante poder, 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 dado por Dios el Padre, eres nuestro Creador. Siempre nos responde, la palabra del Padre se garantiza, el Padre dio el poder. Poder, 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 el incesante poder, 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 el gran poder del Pastor. Poder, 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 el incesante poder, 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 el gran poder del Pastor, la providencia del Padre cumplió. Con la luz del poder y todo el mundo se va uniendo, el gran poder del Pastor, el gran poder del Pastor.